Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitec y hoy les traigo el videíto del Apple Watch Ultra, así que quédate ahí y no te pierdas la novedad. Mi gente, como ya ustedes saben, el Apple Watch Ultra salió hace algunas semanas y por cuestión del shipping de la Apple, lo recibimos un poquito tarde, pero aquí estamos dando lo mejor de nosotros. Aquí tenemos el reloj y vamos a hacer el unboxing ahora y le voy a mostrar todas sus novedades. Este video no es para hacer un review ni criticar nada, eso lo vamos a hacer después que le demos un buen uso al reloj, entonces podemos traerle ese videíto, pero mientras tanto quédense ahí. Vamos entonces a destapar el reloj, lo tenemos acá, vamos a ver qué nos trae, vamos a ver qué nos trae. Yo no había destapado esto todavía, pero aquí se ve como que ellos le hicieron como un diseño que le hicieron a la caja, que está muy chulo la verdad, aquí tenemos este librito, esto es, qué es esto, vamos a ver qué es esto, ok, esos son papeles que no son importantes ahora mismo. Oh wow, miren qué chévere, miren, miren qué chévere, vamos a ver. Bien, ok, aquí está, para qué sirven los botones, qué tiene, etcétera, etcétera, ok, bien, 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 perfecto. Bueno, vamos a destapar este muchachito, muy bonita la caja, muy bonita la presentación, la verdad hay que decirla. Y miren, yo ordené el Apple Watch con esta correa y aquí tenemos el Apple Watch, ok, entonces vamos a destapar primero el Apple Watch. Ok, vamos a ver qué traemos aquí, aquí trae el cable de cargarlo, oye, pero mira, se ve bien chulo este cable, muy diferente a los demás. Oh, por ello pusieron aquí esto como para que no lo sacaran nunca fue, como para que uno lo rompiera. Bueno, vamos a poner esto por acá. Wow, miren, si ustedes pueden ver ahí, ojalá y que puedan ver ahí, miren, este cable viene, no sé, parece como si fuera una textura como de tela, pero se ve bien bonito, bien bonito, una textura bien bonita. Y aquí tenemos lo mismo prácticamente que el cargador anterior, de la generación anterior. Entonces vamos a ver aquí, aquí tenemos el reloj, vamos a destaparlo decentemente. Ok, bien, miren, la verdad era que yo pensaba que el reloj, solamente la carcasa, la carcasa o el chasis por así decirlo, yo pensaba que pesaba más, pero la verdad es bien ligero. La verdad es bien ligero. Yo pensaba que se iba a sentir como bien pesado, pero no, no lo es. Es bien ligero y eso estuvo muy bien pensado por Apple porque sería un poquito molestoso usted tener un reloj que usted lo sintiera demasiado, sintiera demasiado el peso. No se iba a sentir cómodo. Entonces vamos a poner esto por aquí. Vamos a destapar la pulsera que tenemos acá. Esta basurita por aquí. Destapamos. Ok, miren, déjenme decirle, siempre me ha gustado un ejemplo que si yo pago por algo y es caro. Por eso fue que me quejé en el video anterior sobre los que pedimos, pero este no es el video de no vamos a hablar de eso. Le voy a dejar el link en la descripción del video para que ustedes vean. Yo digo que si si uno va a pagar por algo y es un ejemplo un poco caro o es caro. Yo digo que lo primero, lo primero es que como como consumidor, como consumidor, yo aprecio, yo aprecio el trabajo de cualquier cosa en el sentido de que ok, estoy pagando por esto. Esto es lo que tengo. Vale la pena. Me entienden, pero no hay gente. Bueno, compañías que simplemente le quieren vender el artículo y que esto y que lo otro. Pero lamentablemente el caso cuando le llega a sus manos no es como usted ve que como los youtubers presentan, porque cuando le envían cosas a los youtubers, siempre hablan bonito. Muchas, muchas de las veces son son pagados. A mí no me pagan. Ustedes lo saben. Y yo lo que traigo aquí son mis más honestas opiniones. Así que espero que le guste el video y vamos a seguir con el video. Vamos a seguir con el video. Aquí tenemos los papeles. Muy chulo esto aquí. Miren para la información. Eso está muy chulo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a sacar la pulsera. Ok, vienen tres piezas. Ya no tenemos más nada aquí. La pulsera, ¿verdad? Y trae este, este clip que es para que usted lo ajuste cuando usted ponga, miren el clip aquí, miren el clip. Eso usted se lo pone a la pulsera cuando usted se lo, se lo mida y eso. Y entonces usted por lo menos cuenta las, las onditas. Miren, usted por lo menos cuenta las, las onditas. Déjame taparme la cara, miren. La ondita usted la cuenta. Dice, ah, bueno, voy a poner el clip aquí y ya. Eso, eso es una sola vez que tiene que hacerlo. Bien. Entonces, miren, antes de seguir con el video, yo la verdad compré este reloj porque a mí me gustan los reloj grandes. Como ustedes pueden ver, yo tengo un G-Shock y tengo varios más. Así que la razón por la cual la compré es por eso, porque este es de 49 milímetros. Y si ustedes se fijan, miren, si ustedes se fijan aquí, es prácticamente el mismo tamaño, el mismo tamaño del G-Shock. Entonces, esa fue la razón por la cual yo decidí comprar este reloj. Otra cosa. La segunda razón por la cual quise comprar este reloj es para, no es que yo vivo un ejemplo metido en el celular, sino que quiero usar el celular menos. Por tal razón, quiero ver el desempeño de este antes de traerle un video de cómo el reloj se desenvuelve. Y hay que prestarle atención a este reloj porque esto puede ser un Game Changer. Este reloj le puede cambiar la vida a muchas personas. Entonces, bueno, vamos a ponerle la pulsera. Oh, ok. Antes de ponerle la pulsera, yo quiero resaltar que Apple también, ellos le hicieron posible de que las pulseras que ustedes tienen, un ejemplo del 44, 45 milímetros, también le sirva. Entonces, eso es algo que lo vamos a probar ahora mismo. Vamos a ver. Esta es 45 milímetros. Entonces, vamos a probarla. Vamos a probarla ahora mismo. Bueno, aquí no entra. Aquí no está entrando. Bueno, se siente como que hay que forzarlo mucho. Vamos a intentar este lado. Ok, miren. Este lado entró y encajó perfecto. Pero yo creo que la puse al revés. Vamos a sacarla. Vamos a ponerla. Ok, entró. Se supone que este lado tiene que entrar también sin problemas. Ok, entró sin problemas. Entonces, miren, ya tiene la pulsera puesta. Le queda muy bien, por cierto. Lo único que no me gusta. Vamos a poner este relojito por aquí. Lo único que no me gusta, la verdad, es que al ser un celular, un case, o un chasis tan grande, usted tiene que... Bueno, la verdad, la verdad, no se ve tan, tan, tan mal que digamos, pero se ve un poquito raro, miren. Se ve como un poquito raro porque tiene el chasis grandote. Pero entonces también se le ve la correa como un poquito estrecha. Se le ve como un poquito estrecha, miren, miren. Miren, se le ve como un poquito estrecha. La verdad no se ve mal, no se ve mal. Yo estoy sorprendido. Yo pensaba que se iba a ver un poquito más estrecha, pero no. Miren, se ve, se ve de lo más chulo. Pero, wow, bueno, a Apple hay que dársela. Apple, te la comiste ahí. Eso también es bien conveniente para las personas, para que no tengan que empezar a comprar las correas del que vienen originalmente para esta, que, por cierto, son un poquito cariñosas. Entonces, bien pensado, bien pensado. Pero deberían de hacer, deberían de hacer lo mismo con los covers de los celulares. Bueno, no habría vida entonces para la gente, para las compañías que hacen los case, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a instalarle. Bueno, ya vimos que les sirven las correas. Yo tengo varias, pero no hay necesidad de mostrárselas todas, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle. Ok, encajó de lo más perfecto. Algo que quiero comparar aquí también es el ancho de la correa. Y ustedes pueden ver ahí, ustedes no notan el color azul de la correa original o de la pulsera original. Ustedes no ven que sobresale de la verde, de la Sport que tenemos. Es decir, prácticamente son del mismo ancho. O sea, la diferencia no es que se va a notar, bueno, no se va a notar ninguna diferencia. Simplemente que uno, porque tiene la mentalidad de que este es del 45 milímetro y este es el 49, se va a ver un poco chiquita la pulsera. Pero no, miren, me sorprendió. Se lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Miren, miren, miren. No se nota, no se nota. Miren, miren, miren. Wow, la verdad que estoy sorprendido. Entonces, vamos a ver esta pulsera. Vamos a ver cómo se ve esta pulsera. Wow. Miren, esto es lo que ustedes le van a poner aquí. Lo que le van a poner aquí. Pero entonces, en mi caso, vamos a decir, uno, dos, tres. Vamos a ponerlo de una vez. Vamos a ponerlo para que ustedes vean, para que ustedes vean cómo esto se pone. Miren, esto se abre así. Para que la cámara lo pueda. Ok, miren, esto se abre así. Luego de que lo abran, vamos a poner esto que quede para abajo. El enganche que quede para abajo. Entonces, uno, dos y tres. Enganchamos esto por aquí. Ok. Vamos a tratarlo una vez más ahora. Y ahí prácticamente. Ahí prácticamente quedó. Miren. Miren cómo se ve. La verdad es que estoy sorprendido. Estoy súper sorprendido. Apple con lo, con el reloj hizo un buen, un buen trabajo. Un súper trabajo. Desde esta perspectiva. No estoy diciendo de que el reloj es lo último de los muñequitos y que sí vaya en compra. No, 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 no. Estamos haciendo algo prácticamente superficial. Pero entonces eso no quita de que hablemos de su característica. Así empezamos con que tenemos una caja de titanio de 49 milímetros. Seguimos con la resistencia al agua y puede llegar hasta unos 100 metros. También tenemos resistencia al polvo que no es algo nuevo en los Apple. Como ustedes ya sabrán. También tenemos aquí en la parte donde está el botón donde se personaliza. Tenemos ahí como pueden ver en la izquierda. Tenemos la antena del GPS con doble frecuencia para una mejor precisión del GPS y el ritmo de los mapas de ruta. En ese que ven ahí que tienen todos los orificios, ahí tenemos dos altavoces. Ellos le pusieron dos altavoces para mejorar el volumen de audio y las llamadas de siren. Aquí como tenemos en el botón MAME, tenemos un botón que usted lo puede personalizar como usted quiera. Y en caso de que usted lo deje, eso va a depender de usted, de su configuración. Pero si usted lo deja presionado, puede activar la sirena. Aquí seguimos a la derecha con el último orificio que tenemos. Ese es la sirena que emite un patrón de sonido hasta de 86 decibeles para atraer ayuda. O sea, para que pueda ser reconocido y se puede escuchar hasta 600 pies o 180 metros de distancia. Eso es según Apple. Aquí tenemos en el otro lado este orificio que ven a la izquierda. Es un conjunto de tres micrófonos, algo que la Apple ha hecho de manera bien inteligente. Haciendo que no solamente la persona que lo escucha a usted lo escuche de manera bien clara y nítida, pero también a la misma vez ellos hacen, ellos hacen como, como ellos como que amplifican, ellos como que de manera inteligente aprenden del, del, del alrededor donde usted se encuentra, dependiendo de qué clase de ruido a la que usted esté expuesto. Y lo que hacen es que se ajustan para brindar esa claridad a la persona que lo está escuchando a usted. Y aquí, como pueden ver, la corona digital. No tenemos ninguna novedad sobre eso. Prácticamente sigue haciendo lo mismo que las generaciones anteriores de los Apple. Y lo que podemos sí ver, que es bastante grande y la verdad se siente bien suave al deslizar. Este orificio o sensor que tenemos aquí a la derecha, por último, es el medidor de profundidad, lo cual hace dos cosas. Primero, mide la profundidad a la cual está expuesto el reloj, pero no tan solo eso. O puede asimilar a la temperatura en la que está debajo del agua el reloj. Este reloj también cuenta con una pantalla de retina que alcanza hasta 2000 nits de brillo. Cosa bien importante, bien importante. Cuando usted está afuera con esa, esa luz del sol bien brillante, que no hay ni una sombrita por ahí. A veces, un ejemplo con, con este mismo, con este mismo. A mí, a veces me daba dificultad para ver el reloj. Este reloj, cuando usted está usando la cara Wayfinder, le permite que cuando usted gira la rueda, se ponga prácticamente en modo nocturno, dándole un color como medio rojo, como naranja. Y lo que hace es que con ese modo nocturno le permite tener mejor visión en lugares de poca luz. En cuestión de la batería, esto va a ser bien interesante, porque este Apple Watch ahora tiene una batería un poquito más grande. Digo un poquito, porque la diferencia del tiempo, comparándolo con los, con los Apple Watch que han salido previamente, este tiene una mejora, porque no hay que tapar el sol con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo. Y la verdad, el desempeño de la batería es un poquito mejor. Según he visto, hay personas que han hecho pruebas y le duran 26, le duran 29 horas. Eso va a depender del uso que usted le dé al reloj en su día. El día de cada quien siempre va a ser diferente. Hay personas que son más activos con sus celulares, con los reloj, y hay otros que no. Eso siempre va a ser subjetivo. Entonces, Apple de fábrica dice que el Apple Watch puede durar hasta 36 horas. Vuelvo y repito, eso va a depender. Lo que me tiene un poquito como medio preocupado es que hay algo que no me gusta. Como ustedes ven en pantalla, Apple dice 36 horas de uso normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Miren que dice hasta 60 horas en ajuste de bajo consumo. Pero entonces abajo dice próximamente. Entonces, es decir que no podemos todavía gozar de ese privilegio. Tenemos que esperar hasta que Apple lance la actualización con esa mejora. Eso es otra cosa también que lo vamos a poner en prueba cuando ya tengamos todo en orden. Apple le ha agregado también una cara con una brújula reimaginada. En caso de que a usted le guste, un ejemplo, agarrar su bicicleta y montar bicicleta en un trail. También un ejemplo si va caminando en montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Para darle una mejor orientación a usted. Cosa que también lo veo bien útil en caso de que usted practique ese tipo de deporte. Bueno, mi gente, hasta ahora la verdad no he tenido ningún tipo de problema con el reloj. La correa, la pulsera se siente bien confortable. La verdad no he sentido ninguna diferencia de este usando este y teniendo este puesto también. Así que bueno, yo creo que hasta ahora vamos bien, pero vamos a ponerlo a prueba. Vamos a hacer muchos test con el con el reloj para entonces traerle mis más sinceras opiniones en cuanto al reloj. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que le haya gustado el video, pero más que le haya servido de ayuda. Y si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte. Dale a la campanita para futuras notificaciones porque seguimos con más. Este video del Apple Watch no para aquí. Así que si quieres saber mis más honestas opiniones, espera el próximo video y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.